Música ¡Muy bien, muchas gracias! Virginia Massivo, hermana mía Millones de madres y de niños se han beneficiado porque el Perú logra el cumplimiento anticipado de las metas de los objetivos de desarrollo del milenio relacionadas con la reducción del hambre y la pobreza, con la reducción de la mortalidad infantil, de la mortalidad por tuberculosis, el sida y la malaria Reconocimiento a la señora Ministra de Salud, Midori Dejavis Si así lo hicieres, que Dios os premie ¡Gracias!